Amigas, amigos, bienvenidos a su noticiero en lengua de señas. En los próximos minutos les presentaremos un completo resumen de las noticias sociales, políticas y culturales a través de su televisión pública. Con el objetivo de advertir de un desalojo, el ministro de Vivienda, Javier Torres, visitó a las personas que invadieron predios en Guaquillas, provincia de Loro. El funcionario manifestó que esos terrenos están destinados para personas de escasos recursos que se beneficiarán del plan Casa para Todos. José Torres es una de las 277 personas que decidieron invadir el plan de vivienda Casa para Todos en Guaquillas, el mismo que está paralizado de su construcción hace seis meses. Nosotros somos una persona bien pobre que no tenemos la vivienda, nosotros pagamos arriendo aquí en Guaquillas. Así como él, sus vecinos dicen tener la misma razón para invadir estos terrenos y casas a medio construir. Aquí decíamos, digamos, esta cuestión de la vivienda que han dejado abandonado y se apoderaron a la gente adentrada. La aspiración es tener una vivienda para donde vivieron todos los discapacitados. El ministro de Vivienda y Desarrollo Social, Javier Torres, realizó un recorrido por los predios y advirtió a los ciudadanos que deben desalojar. Lo importante es arreglar, lo importante es conversar, lo importante es dialogar, llegar a un acuerdo. Pero se hará un estudio para determinar qué personas realmente no tienen nada y añadirlos a la lista de beneficiarios en este plan de vivienda. El ministro de Vivienda mencionó que se reanudarán los trabajos de construcción en cuatro meses y que con el nuevo alcalde electo se estudia la creación de nuevos planes de vivienda. La autoridad tiene que hacer eso con los ciudadanos porque se merecen el respeto mucho más cuando son personas pobres. Bueno, de la gente de discapacidad hay como 30 casas para ellos que ya están construidas más o menos aproximadamente y la demás son gente que sí tiene sus casas, sus bienes inmuebles. Maritza Castillo, Medios Públicos. Las microfinanzas son la prestación de servicios mercantiles para las personas de bajos recursos. El objetivo es generar actividades que produzcan ingresos y mejoren su calidad de vida. Se considera que el buen uso financiero puede ayudar a reducir la pobreza. Los clientes del sector de las microfinanzas tienen bajos ingresos y trabajan en la considerada economía informal. Generalmente tienen puestos de venta en la calle o producen artículos que fabrican en sus hogares. Suelen estar apenas por debajo o sobre la línea de pobreza, que en general se fija en un ingreso de $1.25 al día. Y la mayoría son mujeres. Las instituciones financieras han desarrollado una serie de productos destinados a satisfacer las diversas necesidades de este amplio mercado que no recibe suficientes servicios. Sin embargo, dado que estas personas no tienen un historial de empleo o de crédito que puedan revisar las instituciones financieras, se les dificulta determinar la solvencia de los clientes y por eso las tasas de interés son más altas. En el campo es poco el acceso a los bancos por parte de las comunidades alejadas. Pero el uso adecuado de las microfinanzas y redes de cooperativas bien utilizadas pueden reducir la pobreza, afirma un estudio de la Fundación de Microfinanzas del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Las microfinanzas permiten mejorar el acceso a los servicios financieros a poblaciones vulnerables en América Latina y superar en un plazo relativamente corto de tiempo la situación de pobreza y extrema pobreza. El estudio realizado en países como Perú y Colombia determinó que el 38% de los clientes que llegaron a los microcréditos siendo pobres dejaron de serlo tras dos años de acercarse a una institución de microfinanzas. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. El municipio de Guayaquil realizó la entrega al galardón ambiental Guayas y Quil y el reconocimiento al mérito ambiental Eduardo Aspiasu a instituciones, organizaciones y personas que se destacaron en la conservación de los recursos naturales de la urbe. Programas de reciclaje inclusivo como Alternativa de Bienestar Social y Empresas Sostenibles recibieron el galardón ambiental Guayas y Quil que promueve el cabildo porteño. Se trata de la iniciativa de la ciudadana María Dolores Mendoza sobre el manejo responsable de desechos en los hogares y las prácticas ambientales en sus procesos productivos de cervecería nacional. Incentivan definitivamente que más empresas se sumen hacia esa conciencia social y ecológica hacia donde todos queremos apuntar. Es momento de construir un Guayaquil verde, un Guayaquil ecológico. Las categorías recibieron un premio económico de 10 mil dólares cada una que continuará impulsando los procesos que llevan a cabo, siendo el municipio veedor de que se cumplan las metas trazadas. Un reconocimiento bien merecido que estoy seguro los va a comprometer a seguir trabajando e impulsando una mejor ciudad, un mejor planeta. También se hizo el reconocimiento al mérito ambiental Eduardo Aspiazu, al señor Perfecto Yagual, jefe de guardabosques del Bosque Protector Cerro Blanco. Es un ejemplo de persona que decidió cambiar de visión, de ser un talador de bosques a ser un protector. Y es justo también reconocer a esas personas que día a día cuidan nuestros bosques, aportan también a la conservación del planeta. Asimismo, se hizo mención de honor a la empresa Pronaca por su eficiente sistema de indicadores para optimizar el uso de los recursos. Guadalupe Ayoví, Medios Públicos. El Cantón Pauta en la provincia de Azuay inscribe su nombre en el famoso libro de los récord Guinness al presentar la cuchara de palo más grande del mundo. Se trata de una gigantesca estructura de madera que simboliza la tradición culinaria de la región y que se constituye como un gran atractivo turístico. Se necesitaron 150 tablones de 30 árboles de sauce. Trabajaron 10 artesanos del Cantón Pauta y la inversión llegó desde la empresa privada, 48 mil dólares. Se logró construir la cuchara de palo más grande del mundo y ya ingresó al registro de los récord Guinness. La cuchara más grande del mundo está en Pauta y es lo que queremos. Justamente que este desarrollo turístico artesanal que se está promoviendo está desde las autoridades empoderándonos y diciéndonos que visitemos Pauta y que conozcamos justamente toda nuestra artesanía. Tiene 20.06 metros de largo, 5.06 metros de ancho y 1.51 metros de alto. El American College apoyó en la investigación y realización del proyecto a través de su escuela de turismo. Buscando mejorar la actividad socioeconómica de nuestros artesanos. Yo creo que lo importante es poder verlo, que esto como emprendedores y como empresa privada también pueda fortalecer el crecimiento del desarrollo turístico. La cuchara de palo es un utensilio insustituible en la cocina de la sierra ecuatoriana. En eso se basa este proyecto, en decirle al mundo que la gastronomía es uno de los atractivos de la región y que la SOAI con esta puerta espera la visita del turista. Y así aprendemos nosotros a querer nuestros cantones, nuestras ciudades, nuestro país. Este proyecto contempla además el devolver los árboles utilizados. 300 plantas de sauce fueron sembradas con anterioridad. El sábado 22 de junio, desde las 10 horas, en el Parque Lineal del Cantón Paute, se realizará el acto de entrega de esta estructura a la población. César Tacuri, Vintimilla, Medios Públicos. El fortalecimiento de la cadena productiva y la sostenibilidad del sector cacautero fueron elevados a calidad de política pública por parte del gobierno. Esto permitirá duplicar las exportaciones de cacao y la generación de más de 10.000 empleos directos en el campo. El Decreto Ejecutivo 371 contempla que el actual Plan de Mejora Competitiva para el Desarrollo Agroindustrial de la Cadena de Cacao y Chocolate se eleve a la condición de política pública. Vamos a traer inversión nacional y extranjera, pero sobre todo vamos a fortalecer la asociatividad en el sector. Queremos aumentar las exportaciones, las exportaciones de cacao y de todos los productos. Vamos a pasar, vuelvo a recalcar, de 770, 60 a casi 150 millones de dólares, 1.500, perdón, millones de dólares, más del doble. Su expedición se dio en el marco del Gran Acuerdo Nacional por el Cacao y Chocolate realizado en el Cantón Yaguachi, provincia del Guayas. En dicho acuerdo se definen las políticas de sostenibilidad y mejora de la producción agrícola cacautera con miras al año 2030. Mantener 120.000 empleos rurales amenazados en el sector agrícola, mejorar las condiciones de vida de más de 120.000 familias, donde el 80% está en una situación de pobreza, reconvertir al menos unas 200.000 hectáreas por cultivos, donde sabemos que con una buena tecnología en cacao puede aumentar el ingreso económico de las familias. El gobierno solicitó además la cooperación de la Unión Europea para la contratación de una asistencia técnica que facilita la construcción participativa e incluyente del Plan de Mejora Competitiva 2030. César Eduarte, Medios Públicos. Inversiones en infraestructura vial, equipamiento hospitalario, así como para el programa Casa para Todos, es la propuesta del grupo empresarial Ashmore para el Ecuador, uno de los principales administradores de activos a nivel mundial. Estos son algunos de los acuerdos tras la reunión que mantuvo el presidente de la República, Lenín Moreno, y el CEO del grupo internacional, Mark Combs. La cita fue corta pero productiva. El grupo Ashmore, uno de los principales administradores de activos en el mundo y especialista en mercados emergentes, visitó Carondelet. Allí su gerente ejecutivo y director de inversiones, Mark Combs, se mostró muy interesado en apostarle al Ecuador. El presidente de la República, Lenín Moreno, por su parte, pidió confianza a un país que ha hecho las cosas necesarias por mejorar su economía, así como por respetar la seguridad jurídica. Estamos mejorando todo el sistema en plan que hemos denominado prosperidad y queremos que eso les decante en ayudar a empresarios ecuatorianos, a que inviertan en el país y que confíen en el Ecuador. En eso concuerda el ministro de Economía, Richard Martínez, quien, por ejemplo, destacó decisiones recientes como el reperfilamiento de la deuda para dotar de mayor confianza a nivel internacional. Regresan a ver a países con sostenibilidad económica y que son atractivos. Y una de las variables que ha hecho, justamente, que regresen a ver al Ecuador es el último procedimiento que hemos hecho de reperfilamiento de la deuda, que es una buena noticia para los ecuatorianos y es una buena noticia para los mercados internacionales. Y por estas razones, el grupo Ashmore se encuentra muy interesado en ser parte de la inversión que se viene realizando en el Ecuador. Su enfoque está en infraestructura para vialidad, también en infraestructura para el programa Casa para Todos, en infraestructura para la construcción de equipamiento y hospitales, equipamiento y construcción de hospitales y escuelas. Además de otras áreas esenciales como acciones y bonos, donde actualmente Ashmore es el principal tenedor de papeles ecuatorianos. El grupo con sede en Reino Unido maneja una cartera que asciende a 85 mil millones de dólares. A alegranos medios públicos. Después de más de un mes, el Pleno de la Asamblea Nacional puso fin a la acefalía en tres comisiones especializadas. Esta semana se eligieron a las autoridades de estas mesas legislativas de trabajo, ratificando además el acuerdo entre Alianza País y Creo. A diferencia de otras sesiones, en esta casi que empezaron puntuales. El libreto estaba escrito y fue Ana Belén Marín de Alianza País la primera en intervenir, presentando una moción para designar autoridades en las salas de educación, derechos de los trabajadores y gobiernos autónomos. Después de un largo proceso de diálogo entre las diferentes bancadas que formaron parte de este gran acuerdo, he presentado la moción que corresponde. Por el Partido Social Cristiano, Vicente Tallano tomó la palabra, que no intervenía para defender su designación en la Comisión de los Trabajadores, pero sí para señalar los excesos que a su criterio había cometido el CAL en la sesión del 26 de mayo. Y en virtud del país ya terminemos esta situación. De una vez aquí, sáquense la máscara, el reparto, apláudanse, abrácense, señor presidente. Ahí presentó una moción para que la elección de autoridades retorne a las comisiones. Iniciativa que fue desechada por la presidencia. Y la réplica en Alianza País fue de Fausto Terán, quien habló de un supuesto pacto entre el correísmo y el Partido Social Cristiano. En las declaraciones públicas, el Partido Social Cristiano dijo que no quería ni presidencias ni vicepresidencias, pero al momento de elegir y necesitar, ahí sí, el agua y el aceite se unieron. 75 votos de Creo, Alianza País, Elvin y Badi, dieron lugar a la elección de María José Carrión como presidenta de la Comisión de Derecho de los Trabajadores. Hay una serie de pendientes de la comisión que tienen que ver con el Código del Trabajo, con reformas laborales que se han anunciado, con temas muy importantes que discutir. Como vicepresidenta la acompañará Carina Arteaga, también de Alianza País. Mientras en educación se invirtieron los nombres y se ratificó a Jimmy Candel como presidente y Danine Cruz de Creo como vicepresidenta. La posición de algunas bancadas hizo posible que en las conversaciones realizadas salga, como se dice vulgarmente en la ley popular, humo blanco. Se completa la elección con Héctor Yepes, de Creo en la presidencia de gobiernos autónomos y Vilma Andrade de la IDE como vicepresidenta. Cualquiera sea la condición que nos permita avanzar, ojalá que así ocurra. De esta forma, las 13 comisiones legislativas ya cuentan con autoridades. La duda es saber si la elección de este martes genera o no resistencias en cada una de ellas. Alexis Moncayo, Medios Públicos. Los parlamentarios andinos se reunieron con estudiantes de diferentes especialidades para dar a conocer las acciones que cumplen en el marco de integración regional de América. Temas turísticos, cuidado y protección del patrimonio y la inocuidad de la producción de alimentación fueron abordados. El Parlamento Andino cumplió agenda en Río Bamba. En la reunión se habló de temas que involucra a los países de la región. Por ejemplo, la explotación del Camino de los Incas en el ámbito turístico y conservacionista. Camino que atraviesa Ecuador, Perú y parte de Bolivia. Que se convierta en un sitio no solamente histórico de nuestros antepasados indígenas, sino también de la juventud y de los turistas. El producir con inocuidad nuestros alimentos con miras a exportar a otros países se analizó en la Mesa de Comercio Exterior. Ahí sí podemos hablar de exportar, pero esto no puede ser solamente una iniciativa local. Esto tiene que responder a una política de Estado. En otro ámbito, la protección de los objetos y artículos patrimoniales de cada una de las naciones es parte de un análisis que fortalecerá los pactos firmados. Es porque creemos que el componente del patrimonio cultural es un componente valiosísimo en cualquier proceso de integración y de cooperación de los diferentes países. Pero los parlamentarios están conscientes que se necesitará elevar todas estas ideas a leyes que permitan un accionar en todos los países y además se convierte en una política de Estado y regional. Yo creo que si no nos integramos no vamos a llegar muy lejos. Y seguiremos después de cuatro años conversando sobre los mismos problemas que tenemos acá. Socializar estas ideas y acciones es solo uno de los pasos. Cada país deberá asumir su responsabilidad dentro del marco de integración vigente. Gonzalo Parra, Medios Públicos. 57 personas con discapacidad auditiva se benefician de la entrega de ayudas técnicas por parte del Ministerio de Salud Pública. El objetivo es incluirlas de manera positiva a la sociedad y mejorar su calidad de vida. A sus 45 años de edad a Sonia Celi le cambió la vida. La entrega de ayudas técnicas para personas con discapacidad auditiva por parte del Ministerio de Salud Pública la incluyen de manera normal en la sociedad y en su entorno familiar. Será alegría, será gusto, felicidad que nuevamente sea beneficiada y también beneficiada con el bolo. Así como ellas son 57 personas más las que se benefician de esta entrega, que estaban en lista de espera desde el 2017. Estoy muy feliz, muy contenta por haber recibido los audífonos que ya a mi hijo le van a ayudar en la escuela. Claro que sí, yo lo escucho todo y ¿por qué no escuchaba al lado izquierdo? La responsable del área de audiometría del Hospital Teófilo Dávila, Estefanía Flores, explicó que todos los días se realizan exámenes a los usuarios para captar posibles beneficiarios que se enmarcan dentro del plan Toda Una Vida. Se puede medir la audibilidad de este paciente a través de una audiometría, la cual nos da los porcentajes de pérdida auditiva y según esa pérdida auditiva se adapte el audífono que el paciente requiere. Cada año en Machalas se entregan 500 ayudas técnicas con un valor de medio millón de dólares. Maritza Castillo, Medios Públicos. Una campaña busca devolver la audición a los ciudadanos de Quito y Guayaquil. Esa es la propuesta de responsabilidad social del Centro Audiológico OBI Oír Bien con su campaña Escucha Sin Riesgo. Los exámenes son gratuitos. La convocatoria es para la ciudadanía en general. Se trata de evaluaciones audiológicas gratuitas. La campaña se ha realizado de manera consecutiva por seis años. La idea es que la gente vea la pérdida auditiva como algo que se puede resolver o tal vez el control, la prevención de estos problemas auditivos que se los pueda hacer a tiempo. El objetivo es evitar la contaminación auditiva, tomando en cuenta que las complicaciones se pueden presentar en algunos casos a partir de los 12 años de edad, por factores comunes como el uso constante de auriculares, exposición a ruidos de manera permanente, edad, higiene, entre otros. Por ello se realiza el examen audiológico completo que determinará la afectación o métodos preventivos según la actividad rutinaria del paciente. Es detectar si existe o no una deficiencia de audición, un trauma acústico. También mediante este examen podemos detectar en qué frecuencias tenemos los zumbidos en el oído que son denominados tinnitus. Por desconocimiento, muchas personas utilizan como método de limpieza auditiva los cotonetes. Su uso definitivamente es contraindicado. Porque al utilizar cotonetes hacemos que se introduzca la cera antes de sacarla. Puede haber traumatizos, puede haber una perforación timpánica en la cual ya crea problemas mucho más complicados. En Ecuador, el 59% de las personas con déficit auditivo corresponden a edades entre los 18 y 65 años. Guadalupe Ayoví, medios públicos. El bono Joaquín Gallegos Lara es un mecanismo de transferencia monetaria condicionada a familias de pobreza y extrema pobreza para solventar algunas necesidades de personas con discapacidad. Este recurso económico motivó a emprendimientos productivos. David tiene 18 años y padece parálisis cerebral. Hace 10 años, su padre Ignacio Muñoz comenzó a trabajar en un prototipo de bicicleta que le permite llevarlo de paseo como parte de su terapia. Para dejarlo de ese encierro que uno tiene en casa y trasladarlo a otro encierro en una parte trasera no era el objetivo. El objetivo era que ellos también disfruten y sientan, más que todo, en su comodidad de su propia silla. La adaptación de bicicletas se ha convertido en el emprendimiento productivo de esta familia, el mismo que se ha impulsado con el bono Joaquín Gallegos Lara. Y la recuperación y la visualización tanto de las personas con discapacidad como de las personas que están atrás. Se trata de las personas cuidadoras. Contribuyen a que la familia pueda costear gastos de medicinas, de terapias. De acuerdo a la necesidad que requiere el cliente, don Ignacio diseña las bicicletas que se comercializan dentro y fuera del país. El bono Gallegos Lara es para tenerte empobrecido, sino que para que tú surjas y puedas hacer muchos emprendimientos, el cual te ayuda también y aprovecharlo. El Ministerio de Inclusión Económica y Social trabaja en la corresponsabilidad de las familias sobre el cuidado y protección de las personas con discapacidad, con el monitoreo permanente para que la transferencia monetaria tenga el uso adecuado. En el Centro de Salud Tipo C de San Antonio de Pichincha, al norte de Quito, psicoterapeutas de la misión Las Manuelas atendieron a varios niños con distintas discapacidades con el propósito de mejorar su calidad de vida. Ana es la madre del pequeño Alan de tres años, quien además de parálisis cerebral, tiene varias discapacidades. Esto producto de un embarazo complicado, gemelar. Su hermanito perdió la vida, pero él junto a esta valiosa mujer luchan por salir adelante. Tengo que estar con él las 24 horas del día. Muchas de las veces, él en la noche se despierta a 12 de la noche y se duerme a 6 de la mañana. Entonces, en ese trayecto yo estoy con él toda la noche jugando, cantándole, porque mi hijo, a pesar de tener su parálisis cerebral, él es ciego, él es sordo. Él es uno de los beneficiarios del Departamento de Psicorehabilitación y Estimulación Temprana del Centro de Salud Tipo C de San Antonio de Pichincha, que funciona en el marco de la misión Las Manuelas. Nosotros trabajamos principalmente en fortalecer esas áreas y rehabilitar aquellas que están debilitadas, como son la atención, memoria, concentración, problemas de motricidad fina, en fin. Aquí niños con discapacidades como Asperger, síndrome de Down, parálisis cerebral y otras patologías, reciben terapia personalizada que mejora su condición. La estimulación temprana nos ayuda a potenciar todas las habilidades que el niño pueda tener. Y qué mejor realizarlo desde pequeños, desde que ellos nacen, desde los cero meses. La mayoría de beneficiarios provienen de familias de escasos recursos que ven con esperanza la evolución de sus hijos. Su desarrollo ha sido mucho mejor con las terapias. Era un niño que era muy cerrado, ha tenido más contacto con otros niños, se da con otros niños, antes no lo hacía. Una labor silenciosa, pero muy valiosa y gratificante, ya que gracias a estas terapias es muy posible que estos niños y niñas puedan tener una mejor calidad de vida. César García, Medios Públicos. Gracias por acompañarnos. Nos despedimos, no sin antes, desearles un fin de semana excelente. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!